Voy a cantarle a mi raza mexicana Lo que siento dentro de mi corazón Razas pecas, razas de hombres, raza indiana Que todo el mundo no tiene comparación Con Zaragoza cuanta gloria hacía la patria Al recordarlo se me ensanche el corazón Vivan los seres que pelearon con el alma La vida vieron al rugido del cañón Razas de bronce eres sangre mexicana Que por su patria la vida saben dar Y no habrá fecha ni duda cual ninguna Cuando se ofrezca lo puedo demostrar Que viva Hidalgo con el general Moreno Venito Juárez azote del invasor Viva Madero también don Francisco Villa Viva Zapata viva la revolución Raza de bronce eres sangre mexicana Que por su patria la vida saben dar Y no habrá fecha ni duda cual ninguna Cuando se ofrezca lo puedo demostrar Voy a cantar un corrido que traigo muy bien grabado José Luis Sánchez del río Un gran revolucionario José Luis era un chamaco Que a quince años no llegaba Y se rifaba la suerte Con los cristeros atrabas Una mujer imploraba Besaba y miraba al cielo Su madrecita adorada Señora va sin consuelo Y a por su mala suerte El gobierno lo aprendió Eso lo trajo hasta el pueblo Y luego lo fusiló Le pedían que se rindiera Con los fusiles al frente No traiciono a mis ideales Es mejor prefiero la muerte En mi querido Zaguayo Estaba triste la gente Al redoblar las campanas Por la muerte de un valiente Un saludo a mi querido Un saludo a mi querido